Hola amigos del canal de Radio 90 Este video es para pues para platicar un poco de lo que pasó ayer con el desastroso partido me quise quedar al margen del tema pero de verdad es imposible no no expresar la frustración que a veces sentimos de ver como mundial con mundial se juega con nosotros verdad con el público con toda una afición un país incluso más allá del país gente que estamos en otros países y seguimos apoyando a la selección juegue quien juegue la dirija quien la dirija verdad pero lo de ayer si ya fue un pues no se un acabose yo estuve al borde de la histeria estuve quise hacer el video ayer pero iba a decir tantas estupideces quizá ahorita diga unas dos tres obvio pero quiero decirte quien es culpable de todo esto hay seis personas culpables y yo te las voy a decir somos yo, tú, él, ellos, nosotros y ustedes esas son las personas no es el Tata Martino ese güey no tiene la culpa porque si a ti te dan dinero por hacer nada tú lo agarras no es Ochoa el culpable porque igual si a ti te dicen vas a ir ya estás viejo pero te voy a llevar tú no vas a decir oh yo ya estoy viejo no quiero ir no no fue el este Jiménez que estuvo lesionado él no fue el culpable no él también le dijeron pues estás lesionado pero te voy a llevar aunque sea para que juegues unos minutitos y él dijo con madre vamos no no iba a decir no llévate al otro Jiménez no sería de tontos quien no lo haríamos quien no diría oh no yo no voy a ir porque aquel si va está mejor no 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 eso es mentira con tal de ir al mundial todos si lo haríamos o guardado iba a decir que no sabiendo que podía romper el récord de mundiales asistidos no él tampoco tiene la culpa este tal John de María como se llama él tiene la culpa no tampoco él sigue robando tú crees que va a dejar de robar no quien es el culpable de de todo esto los dueños de los equipos que no tienen jugadores de la de la cantera que no sacan jugadores buenos y siguen comprando jugadores no ellos tampoco son los culpables porque ellos tienen un negocio que tienen que cuidar que todos todos lo haríamos si tú tienes un taller mecánico una carpintería un taller de costura tú no vas a contratar a un niño que venga de 16 17 años por muy bueno que te digan que es no lo vas a contratar porque tú tienes un prestigio en tu tienda que cuidar así de simple aunque venga el hijo de tu compadre el hijo de tu comadre sabes que yo conozco un morro que trabaja muy bien en la mecánica y tú vas a decir pues sí pero quién es no y me lo recomiendas y tú apenas va empezando pero se ve bueno y tú vas a decir ah déjame pensarlo pero no tú vas a contratar un profesional para que te saque tu trabajo adelante no vas a contratar a alguien que va comenzando o o alguien inexperto que te pueda hacer quedar mal con tu trabajo porque los dueños de equipo eso es lo que hacen es un negocio su equipo está mal que no saquen jugadores nuevos sí está muy mal está mal que contraten extranjeros está mal también pero como te digo es un negocio ahora también ellos como negocio deben de ver tenemos escuelas tenemos canteras tenemos jugadores hay que irnos fogueando para que no lleguen al equipo inexpertos para que no lleguen a la selección inexpertos hay que irlos fogueando pero no lo hacen y no lo hacen porque desgraciadamente el fútbol mexicano el fútbol mexicano es un deporte mediático en el de que quieren los resultados así no no va a venir a decir mira te voy a dar una cantera de jugadores y de aquí a seis años quiero que me hagas campeones a este equipo es imposible y sobre todo con la carrera de títulos que trae América y Chivas de que quien trae más títulos Pachuca que ya se metió a esa pelea por ver quien trae más títulos lo que les importa son ganar títulos no formar jugadores eso es lo que les interesa son culpables si son culpables de tener al este director perdón al al director de la selección no se como se llama el que dirige en la selección son culpables de elegir al dichoso Tata Martino si también todo eso son culpables pero quien tiene la culpa en realidad nosotros tu yo como aficionados tenemos la culpa porque porque sigues comprando el producto si hay una un restaurante que te da mal comida no sigues yendo a ese restaurante a comprar comida si hay una zapatería que cada que va vienen los zapatos ya descocidos rotos defectuosos no sigues yendo a esa zapatería si hay una tienda de ropa que la ropa viene manchada arrugada los tamaños no vienen normales no sigues yendo a esa tienda de ropa pero la selección viene como viene y seguimos adquiriendola seguimos comprando el producto seguimos asistiendo a sus partidos si de veras nos interesa la selección no asistas a los partidos no veas el partido por televisión no contrates el servicio de cable para ver el partido no lo hagas eso es lo que les va a doler a ellos y no solo la selección también los equipos no hay que ver los partidos de la américa no hay que ver los partidos es lo que les va a doler su bolsillo eso es lo que les va a doler a ellos no les duele que salgas como ahorita en este video a despotricar contra ellos diciendo ah jugaron mal son unos tontos los pinches equipos valen madre porque no tienen cantera ocho es un pendejo guardado ya está viejo el otro pendejo estaba lesionado tata martinos es una a ellos no les importa sabes que a ellos les entra por aquí les sale por acá ¿por qué? porque se llevaban su feria el tata martinos se llevó ocho millones de dólares por este desastre y te voy a decir como te dije al principio él no tiene la culpa si tú a mí vienes y me dices te voy a dar ocho millones de dólares por dirigir la selección mexicana yo no soy director técnico pero me dicen te los voy a dar tú las diriges dámelos al final de los cuatro años o del otro mundial que venga me van a decir el Oscar es un pendejo es un estúpido es un idiota me vale madres porque yo ya me llevé mis ocho millones de dólares a mi casa y tú qué hiciste tú compraste tu boletito ahorraste cuatro años para ir al mundial pagaste tu cable para ver el partido bueno ahora se paga el streaming por ver el partido en lugares donde no se ve tú pagaste yo me llevé el dinero ¿a quién le interesa lo que tú digas? y sabes qué dentro de cuatro años vas a hacer lo mismo dentro de cuatro años vas a seguir viendo los partidos de la selección así te den una prenda rota vas a seguir yendo a esa tienda así te den un zapato defectuoso vas a seguir yendo a esa zapatería así te den la comida echada a perder vas a seguir yendo a ese restaurante entonces ¿por qué vas a seguir viendo la selección? sí es cierto porque soy de México porque es mi país tengo que apoyarlo sí pero ya basta que nos estén viendo la cara de tontos Tata Martínez tiene que dar una explicación porque tampoco puedes hacer un trabajo mal y decir salió mal y ya me voy no no, no, no está bien y de verdad ya, ya, ya estamos hasta el gorro de esto ya no se puede año con año con año y siempre a la otra a la otra este es el mundial bueno es la mejor selección también los comentaristas de deportes tienen la culpa ¿por qué? porque inflan mucho a un jugador desgraciadamente la camisa de la acción de la selección mexicana se abarató ya cualquier jugador porque tuvo dos tres partidos buenos va a la selección no importa que fuese este de la chingada como ha pasado con muchos que hacen dos, tres partidos a la selección o la selección mexicana se quedó sin se quedó sin director técnico ¿quién anda bien? el piojo traete el piojo ¿quién anda bien? el tucaferrete anda bien también se abarató y si no hay nadie tráete a un extranjero tráete a un extranjero que venga a robar así como está robando como vino a robar el Tata Martino porque eso sí para muchos ¿por qué creen que Hugo Sánchez el piojo el tuca se candidatean ellos mismos porque saben que va a haber dinero y nadie la va a hacer de pedo si hice dos, tres partidos buenos con madres y si la cagué a la menor del mundial pues ni pedo otro ya la cagaron que no la cagué yo es el consuelo es el consuelo que nos queda no señores ya estuvo bueno de esto no hay que apoyar a la selección mexicana no hay que ir a los partidos en el extranjero esa es otra porque siempre también los jugadores la selección mexicana los partidos ¿por qué hacen los partidos en Estados Unidos? por el dinero porque vienen a ser comerciales vienen a ser más ricas las arcas de la federación de fútbol ¿por qué no se van a Alemania? ¿por qué no hacen giras por Europa para jugar y foguearse de verdad con jugadores que estén en la en la premier con jugadores de alto nivel no vienen aquí a Estados Unidos porque saben que van a hacer dinero y uno como tonto va y paga los 60 70 80 hasta 200 dólares que vale un boleto incluido el parking que ahora que vinieron aquí a la ciudad de Los Ángeles hasta 100 dólares de un estacionamiento más el boleto pero como te dije ellos no tienen la culpa la culpa la tenemos nosotros nosotros que vamos a ver los pinches partidos nosotros que vamos a llenar los pinches estadios nosotros que le seguimos pagando al que nos da mala comida ellos no tienen la culpa ellos van a seguir haciéndolo año con año mundial con mundial siempre lo van a seguir haciendo porque no hay quien y no van a decir para que mejoras si los pendejos siguen comprando el producto para que le metes mejor calidad si los pendejos van a seguir comprando el producto entonces nosotros somos los que tenemos la culpa señores por estar consumiendo ese material echado a perder nosotros somos los que lo estamos haciendo y quien y que director yo no se para que buscan un director técnico si en México tenemos 60 millones de directores técnicos somos expertos en decir porque no trajo a este porque no trajo a aquel porque no metió a este este cambio lo hizo mal también nosotros somos directores técnicos también nosotros decimos a quien debió llevar también nosotros hacemos nuestra lista de quien debió llevar este portero porque lo llevó este portero yo hubiera llevado este portero yo hubiera llevado este delantero también nosotros pero la diferencia es que nosotros no ganamos los 8 millones que ganó ese wey y ahora para finalizar a los mexicanos nos gustan los los consuelos pendejos los consuelos tontos y si quieres un consuelo pues nos pasó lo mismo que Alemania Alemania ganó pero también quedó fuera del mundial en el último partido así de fácil quieres un consuelo para Ochoa por lo menos Ochoa no se comió los 10 goles que se comió un solo portero en este mundial ahí se las dejo gracias 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 por ver el video.